Bueno, en realidad esto viene a base de un informe que realiza la Sociedad Argentina de Pediatría a través de un programa nacional de actualización en pediatría por el cual nos actualizamos casi todos los pediatras en el país y largaron, esto fue del año 2012, justamente todo un temario sobre las 50 preguntas más frecuentes en consultorio pediátrico y bueno, de eso queríamos ir hablando de a poco cuáles son esas preguntas porque realmente son así es lo más llamativo para las mamás Sí, está bojeando un poco, entre esas está el tema de la fiebre y qué pasa si nuestro nene agarra convulsiones Bien ¿Qué hacer? Bueno, en principio, con respecto a la fiebre hay un tema también que preguntan mucho las mamás ¿Lo abrigo? ¿No lo abrigo? ¿Lo desabrigo? ¿Lo baño? Bueno, en realidad vamos con el sentido común es algo fisiológico, la fiebre es una respuesta química a un agente que puede ser infeccioso en la mayoría de los casos, cuando no son de enfermedades crónicas más severas pero en la mayoría de los casos en el común es un agente infeccioso que ingresó nuestro cuerpo genera una reacción química que da fiebre en el momento del ascenso se tiene toda una sensación de frío el niño entonces lo podés ver pálido lo podés ver con los deditos morados eso no los tiene que asustar tanto hay niños que tienen manos y pies heladas, frías con mucha, mucha piel de gallina ¿Sí? Pilar erección entonces, ¿qué se hace en ese caso? se lo abriga, porque es el sentido común en ese momento no es momento de bañarlo cuando la fiebre llega a su pico máximo empieza a descender eso es la evolución natural más allá de darle o no un medicamento cuando empieza a descender el niño se empieza a enrojecer empieza a tener sensación de calor porque ese vaso dilata el cuerpo ¿Sí? Son reacciones vasomotoras ¿Qué tengo que hacer ahí? desabrigarlo, darle un bañito y de esa manera lo ayudo a que descienda la fiebre lo que vos me preguntas es muy común la desesperación cuando la fiebre llega a 39 y medio 40 es realmente desesperante porque hay un concepto erróneo de que cuanto más fiebre más posibilidades de hacer convulsión esto es erróneo, como acabo de decir está comprobado que no tiene que ver con cuánta fiebre tiene un niño sino con una predisposición genética para tener o no convulsiones febriles, simples hablemos siempre de los casos más comunes la convulsión febril simple ¿en qué niño se da? en un niño que genéticamente está predispuesto cuando se empieza a disparar el mecanismo de la fiebre con 37 y medio ya el niño puede hacer la convulsión porque se dispara una vía paralela se desarrolla un mecanismo metabólico que lleva a ese niño a hacer una convulsión a causa de la fiebre pero no tiene que ser de 40 ni de 39 con 37 y medio, 38 cuando la mamá no se dio ni cuenta el niño te hace una convulsión normalmente, y quiero que esto quede claro la mamá no se da cuenta no llegas a tiempo de prevenirla no hay como prevenirla no se salva con antipiréticos es decir con ibuprofeno digamos antifebriles nada más hay que esperar en el momento hay que estar atento si eso ocurre encima si es por primera vez siempre les digo lo mismo no quitarle la mirada encima pedir ayuda a algún tercero si no hay tercero sacar el teléfono que siempre lo tenemos cerca o en el bolsillo llamar a una emergencia y dejarnos al lado del paciente es decir de nuestro hijo mirarlo, observar para poder luego describir la situación vuelvo a repetir porque es importante no tiene que ver con si es 40 grados de temperatura o no a ese nivel de temperatura pueden pasar fenómenos vasomotores como mencionaba antes escalofríos, temblores fuertes temblores pero siempre con un nivel de conciencia del paciente voy a dar una leve descripción de estas convulsiones febriles simples para que la mamá la conozca para que las pueda detectar exacto en primer lugar se da en el primer pico febril de esta infección significa si mi hijo está empezando un cuadro febril en el primer pico febril me va a hacer la convulsión si mi hijo empezó con fiebre hace dos días y hoy tiene 40 grados o 38 ya no hace la convulsión es en el primer pico febril por eso es que le agarra desapercibida a la mamá porque la mamá ve a un niño hasta hace una hora jugando de pronto se decayó de pronto es una convulsión entonces nunca lo agarrás o decís en qué fallé porque las mamás somos culposas entonces en qué fallé en qué no miré cómo puede ser que no detecté que le estaba por pasar esto así que para quitar culpas es algo que pasa es absolutamente impredecible eso es uno punto número dos normalmente esas convulsiones febriles simples son duran menos de 5 minutos de libro y de reloj normalmente menos de un minuto pero para una mamá es una eternidad normalmente se dan en bebés de 6 meses a 5 años ya después de esa edad y antes de esa edad es raro y son tónico-clónicas generalizadas qué significa eso que se mueve todo el cuerpo a la vez movimientos bruscos en flexión y extensión de brazos lo mismo que de las piernas con una mirada hacia atrás y la hiperextensión del cuello con pérdida de la conciencia entonces no hay manera de confundir un escalofrío fuerte tembloroso donde vos mirás a tu hijo y te dirige la mirada y lo podés conversar con él aunque no te responda porque no puede pero está consciente absolutamente consciente a mi hijo que perdió la conciencia tiró la mirada hacia atrás empezó con estos movimientos extraños y además son incontrolables entonces no intenten controlarlos no intenten estirarlo al niño no intenten meterle el dedo adentro de la boca para que no se muerda la lengua o hay algunos mitos sobre eso para que no se trague la lengua tal cual para que no se trague la lengua cosas así que son también es mito también lo consultan mucho y me parece muy importante traerlo acá al canal lo que explicaba recién observación del paciente pido ayuda y nunca lo abandono nunca salgo corriendo jamás salgo corriendo porque si me fui corriendo lo dejé al niño ahí entonces si tengo si estoy sola tengo posibilidad de subirlo a un auto y salir a una guardia voy si no llamo y el vecino el padre nos pasa a buscar y nos lleva supongamos que tiene esta convulsión en el piso le ponemos no sé almohadones alrededor para que no se rompe no tenemos que sacar todo lo que haya alrededor que pueda como el niño está en un movimiento incontrolable para él todo lo que pueda llegar a lastimarlo no lo alzamos no lo alzamos tratamos de inmovilizar no lo tratamos de inmovilizar nos quedamos al lado de él todo el tiempo y observamos lo que le pasa entonces yo después le puedo describir al médico lo que le pasó y si le sumamos un toquecito de frialdad que yo a veces se los digo miramos la hora porque te puedo asegurar que en ese momento que para vos fue una hora y media nunca pasan los cinco minutos como dice el libro ya si se nos sale de esa regla de todo lo que acabo de escribir más de cinco minutos fuera de ese rango de edad que mencioné que en vez de convulsionar todo el cuerpo a la vez es un solo brazo que eso puede pasar si todo fuera de lo que nombré ya deja de ser una convulsión febril simple pasa a ser una convulsión febril compleja y ya es otra cosa es otro cuadro y tiene su complejidad diferente y una cosa más no deja secuelas la convulsión febril simple no deja secuelas está totalmente comprobado que no mata neuronas no le pasa nada al niño ¿se puede repetir? eso lo iba a decir si se puede repetir suele pasar que en un niño que hizo una suele hacer una segunda una tercera normalmente en la segunda ya hacemos la derivación al neurólogo ya el paciente se estudia con mayor profundidad con electroencefalograma y se hace falta y amerita de acuerdo al caso en particular se hacen estudios por imágenes como para llegar a un diagnóstico para descartar patologías más severas cuando hay una repetición de estas convulsiones en los próximos cuadros febriles si no si fue una sola vez a veces pasa y nunca más y nunca más y no lo estudiás no lo controlás fue un susto un susto y nada más y en cuanto cuando lloran los bebés que lloran y no paran de llorar y que son los famosos cólicos esa es una consulta muy frecuente muy frecuente de guardia la guardia típica a las 2, 3 de la mañana que te cae la mamá con el bebé con un llanto loco en realidad son episodios de llantos paroxísticos vino a llamarse cólico mal llamado cólico porque no hay todavía en ninguna bibliografía no logran consensuar por qué el bebé llora cólico es un dolor abdominal en forma súbita un dolor muy fuerte que desaparece lentamente no es esto no hay una descripción que asegure no hay ninguna bibliografía que asegure que esto sea un dolor abdominal son llantos episodios de llantos paroxísticos que duran más o menos 3 horas o más a veces que se repiten 3 veces a la semana más o menos o más y que duran 3 semanas o más normalmente empieza a partir de los 15 días de vida y suelen repetirse hasta los 3 meses de edad tiene que ver con un periodo donde el bebé no tiene cómo comunicarse de otra manera que no sea llorando se han buscado un montón de excusas de teologías o de causas desde la bibliografía ¿no? teniendo en cuenta que no se le encuentra una causa se le ha echado la culpa a la leche que uno le da que si no es la de la mamá que si es leche entera que si es una marca que si es la otra se le ha echado la culpa que si la mamá consume tales o cuales alimentos se le ha echado la culpa al reflujo gastroesofágico se le echa la culpa un montón de cosas y en realidad si sabemos que está asociado a una situación muchas veces estresante para el bebé algo tan sencillo como que recibió mucha visita un bebé menor de un mes recibe mucha visita ese día y pasó de brazo en brazo es probable que esa noche llore es muy probable que esa noche llore ese bebé estuvo en una situación estresante que le genera el llanto todo esto por supuesto es descartando patologías uno siempre justo en este caso estamos hablando de la normalidad de un bebé que llora porque se levantó y de repente empezó a llorar tal cual que le controlaron el pañal y no tiene nada que no tiene hambre no tiene sueño que está limp todo bueno eso es lo que yo les explico a las mamás primero antes de salir corriendo una guardia desnudalo completo revisa que no tengo una picadura que no haya una etiqueta de su ropita nueva que lo está torturando que no hay que pasó una sola vez pero vale la pena mencionarlo un pelo de una mamá estaba haciendo un efecto torniquete sobre uno de los deditos del pie y el bebé lloraba porque tenía el dedo morado entonces revisarlo completo como decís vos ya le cambié el pañal ya le di de mamar ya le di su baño relajante ya le hice masajes con la crema como me enseñó mi doctora todas las noches para que el niño se relaje y tenga una noción de que llegó la hora del sueño es otro lindo tema para hablar algún día para el tema del sueño como inducirlos a cuando es día y cuando es noche porque no tiene ni idea hice todo lo revisé completo y sigue llorando entonces lo mejor que podemos hacer es bancarlo eso les digo yo que ellos tengan la sensación de que mi mamá en las buenas y en las malas me banca entonces si ya lo revisé completo supongamos que ya fui a consulta ya fui una noche a las 3 de la mañana ya fui una tarde a las 4 de la tarde contándole al doctor que lloró toda la noche de anoche lo revisa completo no tiene nada consulté otra vez y mi bebé sigue llorando bueno no consultemos más o no tan seguido abracémoslo yo les digo siempre que lo pongan en contacto piel a piel que lo abramos la otra vez desnúdenlo desnúdense sobre todo si es la mamá y si es el papá si no está la mamá puede ser el papá tápense con una frazadita y quédense en paz con una música suave aunque el bebé llore y llore y llore en un momento con los latidos de míos si yo me logré tranquilizar el bebé va a empezar a seguir mis latidos se pegan a eso ahora si yo me volví loca que yo le llamo el efecto batidora llegan a la guardia con el bebé como adentro de un lavarropas o en una batidora taca 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 eso lo pone mucho más nervioso al bebé entonces no ayuda se hace un feedback absolutamente negativo entonces hay que tratar de ceder cuando yo no doy más que me puede pasar como mamá se me volaron los pájaros no puedo más mi paciencia hasta acá se lo doy al papá a mi mejor amiga a la tía o a la abuela que a lo mejor con el solo hecho de cambiar de brazo o con salir en el cochecito y entregarlo a alguien que yo quiero mucho en otra casa el niño se calma porque no es casualidad que llegan a la guardia a veces cambiaron de lugar cambiaron de ambiente y la pediatra se levantó estaba dormida se levantó a atenderlo lo agarró en brazos y el bebé se calma no es casualidad que eso pase entonces bueno entonces relacionarlo mucho con el estrés o sea si el bebé llora 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 tratar de transmitirle una energía para que se tranquilice y después son cosas comprobables porque uno se da cuenta que si cambió de ambiente el bebé cambió de ambiente cambió de brazo me calmé y el bebé se calmó evidentemente no le dolía nada estaba absolutamente alterado y con nuestra alteración se doblega su alteración y es así una retroalimentación y de no parar es un círculo vicioso gracias gracias Gracias.